hola que tal hoy estamos en un video y que vamos a jugar a arena of valor no puse a jugar a mobile elephant estaba pinto a jugarlo pero como que nada no lo conocí seguramente es como que es normal y el estilo de jugar ay yo quiero decir que tiene yo quiero decir mojimos vamos allá porque los de abajo son ias porque son ias no entiendo pero bueno mi nepoja e e e e Es un tanque y es como atiente, es un tanque, diera mucho y tiene bastante ataque. Así que por eso, se alucinó. Empezamos por esto. No, gracias. Agarré dos. Ok. 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 No, no. No, no. Muere. El, el. A mi no. No, para este. No, no, no. No, déjame en paz. Yo no te hice nada, así que a mi no me toques. Ok, vamos. Tan, 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 tan. Ops. ¿Para qué lo seguí pronto? No, no, no. No. Oque, no. Yo tengo que matarlos. No. ¡Ya! ¡Ya! ¡Una biencita! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡Waaa! ¡Yo me lanzo! ¡Yo me lanzo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Que bien! ¡Perdón! Si no se escucha nada ¡Vaya! ¡Uuuuh! ¡Rurururu! ¡Ok! Subí de nivel y tengo un talento nuevo que es aturdir ¡Ugh! Ahora me voy a fijar que es eso ¡A ver! Sí, sí, sí vamos a menú y vamos a ver qué es ese cosa acá equipamiento no, equipamiento no era talentos 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 carretas no más aturdir dice 90 segundos de enfriamiento aturde a los enemigos durante 0.5 segundos y ralentiza su velocidad de movimiento durante el segundo bueno no es mucho pero bueno, sí pero que no lo usaría 60 sondas de enfriamiento deshabilita una estructura enemiga durante 5 segundos 120 segundos de enfriamiento tú y tus compañeros de equipos cercanos recuperarán 15% de vida y tienen 15 de velocidad de movimiento durante 2 segundos rujida 60 segundos de enfriamiento incrementa la velocidad de ataque un 60% y el daño de ataque un 10% durante 5 segundos castigo 60 segundos de enfriamiento 800 daño verdadero a los enemigos cercanos y bla 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 y aturde bueno los aturde aturde durante un segundo sería 0 bueno ejecución todo eso 90 segundos de enfriamiento ataque un 30 segundos de enfriamiento e inflige un daño equivalente al 16% de la vida que haya perdido como daño verdadero y este carrero 100 segundos de enfriamiento incrementa la velocidad de movimiento en 30% durante 10 segundos ok después están estos que son que es 120 segundos de enfriamiento tu eres tu héroe se puede tener transportar en una posición corto alcance purificación 120 segundos de enfriamiento todas tus degradaciones y efectos de control son removidas y se obtiene una inmunidad a ellas durante 1.5 segundos todos todas tus tejidos y bueno vamos a salir y eso y bueno después hacemos una partida y bueno espero que les haya gustado así que mejor estoy feliz mejor les haya gustado estímense estoy feliz y bueno ahora digo adiós 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 adiós